Por un lado, para todos los que no escuchaban, porque bueno, no están aquí con nosotros, un compañero que es veterinario acaba de decir que bueno, no está de acuerdo con todo esto, que él mismo ha notado que pues muchas cosas de las prácticas que tienen los veterinarios suceden más por comercio que por la salud del animal, y nos mencionaba también que bueno, él no está de acuerdo con el asunto de la vacunación, no estoy queriendo para nada satanizar la profesión, afortunadamente he encontrado muchos profesionales veterinarios que han tenido a bien el ponerse a investigar por su cuenta qué es lo que pasa con la información que les dan y hasta dónde es practicable, y esto que mencionas incluso de las vacunas me parece muy relevante, yo misma también he cotejado la información con muchos veterinarios y yo no estoy de acuerdo tampoco con la vacunación para gatos, en casi todos los casos no para los perros, solamente estoy de acuerdo con la de la rabia, solo por el hecho de que se me gusta lo dejan viajar, pero la reacción que tienen los animales a las vacunas es nefasta, y nuevamente, otra vez el problema de nuestra normativa y de por qué estudio lo que estudio y me dedico a lo que me dedico, la política de la salud, en otros países está prohibido vacunar a los animales y a los humanos, pero en México nadie se lo cuestiona, en Europa está prohibido que sea obligatorio vacunar a los niños cuando son bebés, porque tiene una cantidad de repercusiones a la salud brutales, que si ustedes alguna vez se han dado cuenta qué le pasa al perro el día que lo vacunas para la rabia, o sea, está casi ido, no hay forma de que te haga caso, y se puede estar día y medio que no, o sea, está muerto del dolor, no reaccionan o nada y pues, obviamente, muchos perros ni siquiera regresan, por decirlo así, de la vacuna, se quedan en la vacuna entonces, vaya, ese es un punto también interesante a considerar lo que decía fue el zinc, por ejemplo, mucho es satanizar también, como qué alimentos nos hacen falta o qué necesitamos comer de más y tal, el zinc se encuentra muchísimo en el perejil o sea, coman todos los días dos puñados de perejil y listo, si les gustan los tacos en los tacos si les gusta en la ensalada con quinoa en la ensalada, si no, échense la adecuada y ya sales del paso igual que con el calcio, o sea, una cucharadita de aconjolí tiene muchísimo calcio tiene casi todo el calcio que necesitas durante un día entonces, hay cosas que pues no, no es tan difícil, vaya, solo hay que conocer y entonces es importante esto que mencionas, que no se deforme en algún momento esto que les platico bueno, pero yo le puse seis cucharadas de perejil y solo dos cucharadas de frijoles o sea, hasta dónde, qué tanto, hay que ser como muy específico con las cantidades que por eso es que me remito tanto a lo del canal porque ahí he explicado en varios videos lo de la proporción y he puesto ahí varios libros en donde se explica qué alimentos sí, qué alimentos no qué tanto de esto sí, qué tanto de esto no pero mucho es como con la práctica, es como con nosotros o sea, empiezas a probar cosas y ya te das cuenta que te cayó súper bien y que no te cayó tan bien o sea, desde el principio se van a dar cuenta que va a cambiar un poco la consistencia de las heces de los perros, por ejemplo nunca va a ser aguada, pero deja de ser algo, una masa ahí sólida, dura que si uno se pone a pensar por qué son así las heces de los perros son así por comodidad del dueño, para que tú la puedas levantar sin problema imagínate que tú, aunque eso es muy escatológico esto que les digo, pero es la neta imagínate que tú hicieras una pupusia de dura o sea, dolería terriblemente pobre perro luego nos vemos como les cuesta un trabajo, están bien estreñidos pues es que no es natural que tengan una alimentación sin fibra no es natural el perro tiene aproximadamente 4.000 años siendo criado por humanos en estos 4.000 años se han generado varias cosas por un lado, toda la diversidad que hay de razas para bien y para mal para bien porque hay perros que nos encantan y decimos ay, parece un peluche, es hermoso o otros que los vemos gigantes y es como ahora, no, así súper musculoso y nos impresionamos pero por otro lado, toda esta crianza de los perros ha generado animales como los pugs u otros perros más que tienen dificultades para respirar que tienen, a la mitad de su vida ya casi no pueden caminar tienen un chorro de problemas de cadera, de patas, etc entonces, toda esta crianza ha generado todo esto pero lo que también ha generado es que después de 4.000 años de domesticar al perro y de quitarle la capacidad y la habilidad de cazar hemos hecho que su sistema digestivo evolucione y entonces el perro ya no no digiere como un lobo en absoluto el perro ya no es un lobo para nada tan sencillo como que a un lobo te le acercas e inmediatamente te enseña las fauces y te quiere atacar al perro te le acercas e inmediatamente te mueve la cola hemos hecho a los perros animales no solo amorosos, sino inútiles o sea, el perro en un medio salvaje ya no sobrevive y en esos 4.000 años hemos alimentado al perro con cereales y con sobras y con otras cosas más que han hecho que el perro ya no sea un carnívoro como tal en realidad entonces sí, sí está alejado pueden descender del mismo sitio del mismo animal pero ya no es el mismo es como hablar del humano y decir, bueno, es que el humano desciende del mono sí, pero todos los monos con excepción de 3 o sea, un centenar de monos todos son herbívoros los únicos que no es el ser humano y un par más y el ser humano pasa que es omnívoro por costumbre y por ritual ni siquiera por evolución porque si tan evolucionados estuviéramos no tendríamos alto el colesterol alto los triglicéridos no tendríamos obesidad ni todas estas enfermedades entonces a mucha gente le gusta sacar este tipo de comentarios como si fueran argumentos y a veces nos los preguntamos y está bien hay que preguntárselo todo el no, pero es que el perro desciende del lobo y entonces es un carnívoro no, no es cierto no es cierto o sea, es igual que decir es que tiene colmillos y entonces es un carnívoro los camellos tienen colmillos y son herbívoros los murciélagos tienen colmillos y no, no comen sangre los murciélagos son frutívoros entonces son ese tipo de cosas que a veces se utilizan como para usarlo de argumento y decir no, es que tu veganismo a la basura pero no si nos ponemos a pensar que estamos haciendo esto por la salud del perro o sea, ese es el punto o la salud del gato o sea, ya no es quien tiene razón no es que si no sé es que ah, pobre perro que a él también se le antoja comerse unos tacos de carnitas o pues sí pero si eso lo va a enfermar ¿por qué le haces eso? o sea, antepon tu razón y tus emociones de que amas al animal no tus emociones del ego ¿no? ¿por qué lo enfermarías? no lo enfermes podemos hacerlo muchísimo mejor por ellos y yo pienso adoptar a un perro o adoptar a un gato es como decidir tener un humanito o sea, al final es una responsabilidad y si tú no tendrías un hijo a menos que le puedas cocinar cambiar los pañales llevarlo a la escuela y todas sus responsabilidades sociales ¿por qué adoptarías un perro si no le puedes cocinar sacarlo a pasear darle amor llevarlo a que corra y entrene que se divierta ¿no? es lo mismo o sea, yo creo que nos toca ponernos como esa parte de la responsabilidad y del cariño de dejar de ser tan comodines porque a veces es eso ¿no? decimos ay, es que es más fácil darle propietas pero no, pobre animal pobre animal comiendo siempre lo mismo ¿otra pregunta? sí, es para mí gracias no, a ti gracias me llamo Claudia también soy veterinaria entonces ¿qué es lo que va a dar? y sí, efectivamente el material genético que comparte el perro con el OU es de 99.8% el material genético sí, sí, si quieres levántate para que te escuches si no te da pena y si te da pena también no importa sí, les comentaba que me llamo Claudia también soy veterinaria entonces saludaba al colega y te decía que el perro comparte el 99.8% de material genético a diferencia del OU ese .2% hace toda la diferencia aunado pues a lo que estaba conectando Paul en el sistema digestivo que bueno nosotros comprenderíamos mejor esa parte de la evolución ¿no? entonces efectivamente es totalmente viable una dieta omnívora ahorita bueno me da como me alienta mucho el estar escuchando y todos los tuyos los voy a checar con mucho gusto y justo bueno yo solo quería decir que el vínculo que formamos con nuestros animales de compañía es muy importante en ese sentido y se pierde al darles un alimento que vaya nos vuelve totalmente ajeno sano en ese sentido y no nos involucramos con su alimentación en este caso entonces yo te quería preguntar si justo porque no es tan viable y porque esto es una transición es un proceso en el que muchos de nosotros todavía como antiespecistas todavía estamos como te podría decir cimentando ¿no? ¿qué sucede? porque hay empresas que hacen croquetas veganas y son es gente los fundadores ¿no? las empresas son totalmente veganas no son como te podría decir bueno que estén enfocadas en una dieta omnívora a diferencia de otras marcas de hecho de la única que yo tengo conocimiento aquí en México que se distribuya como tal es una que sí es justamente bueno que hace dietas digamos omnívoras para los perros y también tienen una dieta balanceada vegetariana pero lo que yo quiero decir es eso o sea ¿qué opinas tú de proponer o de traer esas marcas que sí son totalmente veganas acá? yo estoy de acuerdo que tenemos que trabajar en esta parte donde dices de salir de la zona de confort y hacer las dietas nosotros mismos sin embargo yo como veterinaria y muchos de nosotros cómo la hacemos pues para dar ese paso y invitar a la gente a que cambie el tipo de dieta gracias Claudia pues mira efectivamente creo que puede ser una herramienta para la transición en el caso de la gente que está absolutamente cerrada que es que no tengo tiempo para cocinar pero lo que es importante es que si hagamos el click de lo que necesitamos hacer es cocinar y más bien enseñarle a la gente cómo hacerlo y hacerlo fácil por un lado está el asunto de enseñarte que es absolutamente fácil que yo cocino para cuatro animales y no me tardo más de 20 minutos a la semana y cocino dos veces a la semana porque lo único que hago es pongo la olla le pongo agua y le pongo el arroz y le pongo los tamotes y le pongo compro en el mercado las verduras que ya están picadas entonces yo ya no pico nada ya nada más lo echo todo en la olla le pongo la tapa y me voy a trabajar porque trabajo en casa no creo que me voy a la piscina y todo se quema no o sea me voy al estudio trabajo un rato regreso a los 20 minutos a la media hora y ya está listo ya lo único que tengo que hacer es ocupar la licuadora de mano y churrin chin chin hago que todo esté licuado y listo si lo platicamos así es muy fácil y en la práctica es así de sencillo de verdad que es así de sencillo en qué momento creo que estaría bien darles croquetas de este tipo cuando estás de vacaciones por ejemplo y no puedes asegurarte de llevarte las croquetas y entonces es una llevarte tu comida porque no hay refri entonces es un momento en el que las puedes ocupar o como si fuera un premio pensando en si nosotros de vez en cuando nos damos estos lujos de venir al bazar de la veganería edición sin dietas de atascarnos de dos pambazos con no sé cuántas cosas que ya sabemos que no deberíamos de comer tanto pero qué rico bueno pues de vez en cuando podríamos hacer eso con ellos y decir ok te voy a dar este alimento vegano que probablemente tiene conservadores que estas croquetas es probable que tengan también algún tipo de aditivo que tengan colorante que sepan rico pueden tener diferentes sabores pues de vez en cuando no está mal yo creo que en esas ocasiones se vale o sea cuando no tienes la posibilidad de cocinar yo si me voy al extremo yo me voy a acampar y salgo con mi hielera y la comida del tamal le he llegado hasta hacer croquetas en casa o sea le hago el invento que luego yo misma horneo y me lo llevo en croquetita que tampoco es tan difícil la cosa es acostumbrarse si lo haces por ti mismo ¿cuántos de nosotros cuando no sabemos si vamos a poder encontrar comida o no? traemos en la bolsa cargando no ese suelto pero con algo no sé lo que sea siempre claro pues hay que hacerlo por ellos también yo creo que está bien promover este tipo de productos si son productos locales si son productos hechos por gente con una práctica ética pero pensar que no es algo para comer siempre o sea pensar que es como decirte a ti mismo que vas a comer chorizo frito de avena o de saboya o sea algo que puedes hacer de vez en cuando a lo mejor un par de veces por semana y ya sabes que un par de veces por semana vas a engordar pero bueno es algo que no te va a matar yo creo que igualmente tendríamos que ver este tipo de alimentos porque aparte no son lo más rico para ellos de todos modos o sea volvemos al punto de las croquetas es un alimento que le das todos los días lo mismo lo mismo desayuno comida y cena si tú le haces una olla de comida pues sí a lo mejor va a comer dos, tres días lo mismo pero al día cuatro ya la olla es otra y esa olla ya no trae camotes ahora trae zanahoria ya no trae quinoa ahora trae arroz o sea le vas variando y la clave para una alimentación balanceada ya sea en humanos o en perros o en gatos o en quien sea es la variedad o sea eso es lo naturalmente lógico si siempre estamos comiendo una serie de alimentos diferentes y no comemos todos los días lo mismo nos aseguramos de que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrientes vitaminas minerales necesarios entonces yo creo que bueno se vale de pronto estos alimentos pero que no sea lo típico que no sea lo de diario ¿alguna otra pregunta o comentario? se llama bar que es una alimentación cruda para los gatos y bueno también para los perros pero yo no la recomiendo porque el bar lo que propone es que le das de comer al perro y al gato vísceras o cadáver que pones a congelar supuestamente para que pierda las bacterias o inmediatamente después de que matas a un animal se lo das a comer a otro animal y se lo das con algunas verduras y tal pero incluso aunque nosotros digamos bueno es que si lo congelas pierde la bacteria de todos modos no todavía hay un peligro hay un peligro de que el alimento pueda llegar a estar contaminado sobre todo por lo que hay detrás justamente la política de la alimentación como se transportó esa víscera o ese cadáver a ti o sea no sabes en que camión venía no sabes como se traslada no sabes en que condiciones estaba la bodega en la que se encontraba si había ratas o no si había cucarachas o no y seamos francos en esta ciudad hay ratas y cucarachas en todas las bodegas entonces yo no estoy de acuerdo con darles de comer carne cruda entiendo que hay gente que lo intenta hay gente que lo hace pero bueno yo no lo recomiendo le vas a seguir dando más o menos la misma cantidad de veces que él come o más o sea si está acostumbado a comer dos veces al día le sigues dando dos veces o hasta tres y la cantidad es esto que les decía de la pirámide entonces un ejemplo así como bien práctico de una receta voy a dar una receta de como haría yo una olla de comida para mi perro le voy a poner aproximadamente dos tazas de arroz integral después le voy a poner una taza de avena integral a eso le voy a agregar una papa picada y una zanahoria picada que es lo que le sigue como de raíces entonces ya cubrimos cereales y raíces lo que le sigue que es de verduras le voy a agregar medio chayote picado le puedo agregar ahí también espinaca por ejemplo unas seis hojitas y por último le voy a agregar semillas y frutos secos entonces le voy a poner lo que agarro con mi mano de cacahuates lo que agarro con mi mano de semilla de girasol y ya lo pones a cocer y todo eso ya lo pones a moler para que se lo coma pues si ya todo como si fuera una papilla se lo pueden dar si no es papilla si es un perro joven pero tomen en cuenta que hay ciertas semillas que son duritas incluso cocidas como la linaza por ejemplo y entonces para ayudarles a que tenga una mejor absorción de toda la fibra y de todos los aminoácidos pues se sugiere molerlo que eso es lo que pasa con las croquetas o con otros alimentos o sea ya viene todo molido y ya todo listo para digerir eso es lo que yo sugiero como una receta o otra podría ser con quinoa por ejemplo y entonces le pones dos tazas de quinoa le pones unas seis tortillas de maíz a eso le agregas un camote de esos camotes naranjas o morados grandotes así picadito igual a eso le vas a agregar otra verdura que no se me ocurre calabaza claro le puedes agregar calabazas ajá otra vez le puedes agregar un poco de chayote esta vez en lugar de de linaza le pones chía le pones un puñado de chía en lugar de semilla de girasol le pones no sé más cacahuatito si es un perro joven o un perro que hace mucha actividad a la olla le agregamos dos o tres cucharadas de aceite de coco por ejemplo eso le va a ayudar muchísimo es antibacterial y necesita comer más grasa lo que pasa es que tamal como está enfermo de pancreatitis no debe de comer grasa entonces yo no le cocino nada con grasa pero le podrían agregar más o sea si le podrían poner hasta aguacate pueden comer mucha gente dice no es que es tóxico no no es tóxico lo que es tóxico es la semilla le podrían poner ahí una o dos rebanaditas de aguacate en la comida también te puedo asegurar que no todos los perros a los que les he dado terapia alimentaria han comido calabaza y no no hay problema en realidad no les da problemas lo que vas a notar es el cambio por supuesto o sea vas a notar el cambio inmediato en las heces pero vas a notar también el cambio inmediato en su nivel de energía que va a mejorar lo que pasa es que estamos tan acostumbrados de pronto a siempre ver que hacen unas heces muy firmes que nos parece alarmante ver una caca que no lo sea pero ahora es que no tienen ningún problema y el perro si puede digerir muchísima fibra ahora lo otro es esto si te parece que es mucha fibra notas que de pronto sus heces están muy aguadas puedes hacer el cambio de algún cereal en lugar de integral ponerle la mitad que sea arroz blanco por ejemplo y puedes empezar a hacer ese tipo de cosas pero eso ya es en la marcha o sea la mayor parte de los perros que conozco no han tenido problema con el cereal integral o sea de hecho de todos los que conozco solo uno tuvo problema con el cereal integral y pues fue que sugerimos ponle un poquito de arroz blanco y vemos como va la cosa porque en realidad los alimentos enteros naturales pues tienen todo lo necesario para que tu cuerpo los digiera el problema de la digestión está cuando agregamos cosas que no son naturales y entonces se alenta el proceso de la digestión de nada gracias a ti